El jefe de inspecciones de la Procuraduría del Medio Ambiente del Estado de Veracruz, Gaspar Montegudo Hernández, rechazó que se esté rellenando la laguna Conchas, ubicada en la colonia El Vergel. Dijo que tampoco hay alguna construcción que esté repercutiendo en el medio ambiente. La laguna Las Conchas está seca por falta de agua, por estiaje, no se está rellenando, no hay absolutamente ningún movimiento. Está perfectamente delimitado la humedad, está en la parte de abajo, las personas que conocen aquella zona de donde se encuentra la laguna saben perfectamente que durante años ha estado así y que no se ha tocado, no se ha metido, está inclusive la delimitancia y está en los poligonales que ocupa, están publicadas en la página de la CEDEMA y no hay ninguna casa, no hay ningún relleno ahí. Afirmó que monitorean la zona de tembladeras y el sistema interlagunar para evitar que puedan rellenarlos o se intente construir en el lugar. Existen casas, existen viviendas de muchos años donde ya está viviendo la gente y que pues ese expediente se ha llevado por medio de la Dirección de Asentamientos Humanos allá en Veracruz y que está en una lista de espera para poderlos reubicar en algunos casos, no en todos, pero no hay el tal relleno como el cual. Reiteró que la Procuraduría del Medio Ambiente del Estado de Veracruz se mantiene atenta para preservar el entorno ecológico. Boga Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales. 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 La Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.